Jueves de Tuca. Bienvenido, hermanos. Gracias por acompañarnos. Hace 10 días, Mazatlán recibió a Tigres y lo derrotó. Mazatlán 2, Tigres 0. ¿Ves peligroso este partido para el América en Mazatlán este fin de semana o no? Yo creo que sí. Peligrosos todos los partidos son. Difíciles también. Pero yo veo que el América, por la necesidad que tiene de ganar para poder entrar en posibilidad de calificar, no al play-in ya en sexto lugar o directo, yo creo que tiene que ganar en Mazatlán. Entiendo. Coincido con que el América es el obligado. Exactamente. Es el obligado. ¿Qué tanto puede esto presionar y afectar al rendimiento del equipo? Entender la obligación de tenemos que ganar o no. No creo que tenga ningún problema porque es una institución grande y la presión, o sea, es cosa normal en los equipos exactos. Tú lo tienes en tu casa, manejando con los hijos y esto, y aquí con el fútbol también. Pero yo no creo que haya problema para el América. ¿Tú crees que lo gane el América? Sí. ¿Tú crees que lo gane el América? Sí. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Víctor Manuel Bucetich no se las va a poner fácil. Porque va a trincherar bien y va a buscar el contraataque que tiene jugadores. Creo que ha recuperado un jugador muy importante, Bucetich. Se me escapa su nombre. Pero el contraataque, inclusive como lo hicieron contra Tigres, retuvieron bien y después, paulatinamente, van pisando un poquito el acelerador. Estoy de acuerdo. Alargaron el partido, 0-0, 0-0 y luego 2-0. Decía Alan Cervantes, mi Tuca, mientras nos preparábamos para esta conversación, que el América está para el tricampeonato. Yo entiendo que esa es la ilusión, pero hoy el América es un equipo de media tabla. Hoy son novenos, novenos, Tuca, y quedan tres jornadas. ¿Tú ves al América con posibilidades reales de ser tricampeón? Este, depende si enfrenta al Cruz Azul en cuartos de final. ¿Por qué lo dices? Porque la rivalidad de jugar, si califica a América en octavo y logra superar a Cruz Azul, que está llevando el torneo junto con Toluca, yo creo que ahí adquiriría una confianza bárbara. Sí, ya te entendí. Ahí sí, pero si el primer empieza ahí con otros y esto, y después enfrenta a Cruz Azul, ahí sí no. Ok, pero ¿estás de acuerdo, Tuca, que si se enfrentaran Cruz Azul y América en Liguilla, el favorito sería Cruz Azul? Sí. ¿Tú a quién le pondrías la ficha para avanzar? Cruz Azul. De acuerdo. Cruz Azul. Cruz Azul está muy por encima del América hoy. Pero sabemos qué pasa con Cruz Azul contra el América. En Liguilla, pero en su temporada los bolearon, mi Tuca. Sí, eso ha pasado en las finales. Sí, en las finales. Es verdad, recientemente. Pero en Liga, esta temporada Cruz Azul los goleó. Ah, claro. Los exhibió. No, aparte, como tú mencionas, es la ilusión, ¿no?, el tricampeonato. Pero futbolísticamente, o sea, todo el torneo ha tenido un rendimiento muy bajo, principalmente del primer torneo que ganó, el campeonato. Ya el segundo, ándale, el segundo ya ha venido de abajo, ganaron después a Cruz Azul y este torneo, bueno, tanto es que están en noveno lugar. Noveno, claro, claro, lo respetamos porque son el América, pero si le quitáramos el uniforme a este equipo, yo no le veo pasta de campeón. Ahora, tiene grandes jugadores. Sí, que los va recuperando. Sí. Físicamente, falta que se pongan en punto futbolísticamente hablando también, que es otro tema, ¿no? Sí. Toma tiempo. Yo creo que el América ahorita le quitaría un cierto porcentaje para ser tricampeón porque su defensiva está, de verdad, o sea, no está Cáceres, no está, bueno, ahorita está recuperando, ¿no? Pero Higo, que es el líder, el líder de la defensiva. Claro, claro. Entonces, ahí sí. Y las defensas en liguillas son fundamentales. Como siempre he dicho, defensa gana campeonatos. Claro, como lo hizo el Tuca con Tigres. Hablemos del Guadalajara, mi Tuca, hablemos de las Chivas, porque yo empiezo a escuchar, perdieron en Puebla, eso la verdad fue una sorpresa, un muy mal resultado, pero esto de Matías Almeida está interesante, dice, para México, llevan más de un mes escribiendo, Chivas es un club grande, en dos años y medio llegamos a siete finales con cinco títulos. Queda algo, lo que se escribe es mentira. No tengo tiempo, mi energía siempre es que gane el AECA. No miento, declaró el pelado Almeida. ¿Qué piensas de ello, Mi Tuca? Como que desde lejos Almeida le dice que no a Chivas. Bueno, sería una gran opción para Chivas, la verdad, porque fue el último campeón y hizo cosas muy importantes, aunque tenía un plantel, si lo comparamos con este, o sea, muy superior. Aquel, el de 2017. Exacto, muy superior. Yo creo que si él viene o viniera, ahorita tendría mucho más trabajo, mucho más, porque tenía Alan de... De acuerdo, Pulido en centro delantero, me acuerdo Cota en la portería, me acuerdo Alaniz en la defensa. Muchos buenos jugadores. Que hoy en día, no quiero menospreciar. Pero no es igual de bueno el plan. No. Estamos de acuerdo. Ahora, él, si viniera, sería excelente para Chivas, pero declara que no quiere. Que no. No quiere dejar lo que tiene para venir, ¿no? Claro. Porque la oportunidad que tiene Almeida con el equipo griego es que si hace un buen papel en Champions y esto, pueda brincar a otro equipo. A otro en Europa. En Europa, exacto. Verdad. Yo pienso, no lo sé, no conozco a Matías Almeida, pero que una parte de él dice, ya dejé el listón muy alto en Chivas. Ajá. Para qué regreso si ya estoy en Europa, si ya hice lo que tenía que hacer en el Guadalajara. Claro. Pero eso no le importaría a Chivas. Chivas, Tuca, tendría que hacer todo para traer a Almeida. Ir, platicar con él, cheque en blanco, pelado, ¿cuánto quieres? Bueno. Yo creo que sí. Pero, pero, César, no vayan a hacer. Sí, esto de Gago. Exacto. No puede. O sea, ya sería vergonzoso, ¿no? Bueno, pues, hey. Porque lo que hizo Gago con Chivas. Lamentable. La verdad, lamentable. Cuarto. ¿No? Entonces, no vayas a hacer tú lo mismo. O sea, primero espera que termine el contrato de Almeida para platicar, ¿no? Sí, te entiendo. Mi Tuca, no queremos que te vayas, pero te tienes que ir a fútbol. No, hombre, Sergio. Solo dime, ¿tú hasta dónde crees que van a llegar estas Chivas? Con lo que has visto. Este. Ahora mismo están en play-in, octavos. ¿No te dan mucha confianza? Si pasa play-in, se queda en cuartos de final. No más que eso. No. Veo muy difícil. Bueno, vamos a ver ahora que regresa un delantero a Chivas, ¿no? Dicen. ¿El Chicharito? Lo conozco. Ojalá. Lo conoces. Yo lo conozco. Pero no lo diriges tú, mi Tuca. Si tú lo dirigieras, lo acompañas con otros dos puntas. La locura. Por esto. Y como contra Estados Unidos. No lo conozco. Y que no se esté desgastando queriendo corretear un central, después el otro. Hermano, ahí está. ¡Hombre! Díselo tú al Chicharito. Con eso te vas a fútbol picante. ¿Por qué? Tú ya me lo habías dicho fuera del aire. Ajá. Dile a Chicharito esto, Sergio. O sea. Ahora díselo tú. Cuando está entre dos centrales y corretea uno y este pasa al otro, no se desgaste queriendo venir a corretear esto porque no va a alcanzar y nunca va a presionar. Quédate con esto. Hay nueve más el portero atrás para recuperar un balón. Y si tú te desgastas en esto, cuando el equipo recupera la pelota, pues tienes que recuperarte y no tienes la fuerza para atacar. Claro. Ortega, ¿escuchaste? Hermano, ¿escuchaste? Arroba CH14-bajo. Ahí está el consejo. Tuca. Exacto. Tuca. Tuca. ¿escuchaste? Gracias.